Música No pensaba en el trabajo que había puesto en su hacienda Y siempre había sospechado que le rodaba las almendras Pero esta verdad lo vio lo invitó a fumar Música No tenía ningún caño que lo avisara de atormentar Nunca supo distinguir ni una estrella por la Sentado bajo la higuera recogía con cuidado El fruto que los pájaros habían recogido Y guardaba para él su mayor dulzón Y si a veces hay un amor para que nadie lo tentaba Y era solo por ver, solo por ver, solo por ver los colores en el sol Música Y bajaba por el monte, turbas evangelizantes Que habían hallado el camino de la salvación Música San José Guerra muy viejo y se vacía de incógnito Levanta su cara al cielo y lo abraza para los ojos Guarda la piedra en la bolsa y se puede descansar Música 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 Música